¡Suscríbete! ¡Vamos a gestionar a la brevedad los fiscales a cambio de que ellos les den oportunidad a los jóvenes de tener su primer empleo! ¡Bravo! Con las mujeres y hombres de Merpon Norte. ¡Bravo! La estipulación y la titulación, los títulos de propiedad para ustedes. Si no, se preste a favor de las mujeres y hombres de todo San Cristóbal de las Casas. ¡Que Dios los bendiga mucho, hoy y siempre! ¡Muchísimas gracias!